Este domingo se estrenó en el Cinema Gali de San José, Costa Rica, el documental Las y los Minuscules de la cineasta belga Christine Guillard, una película inspirada en el papel de las mujeres en la lucha del movimiento campesino que nació en 2013 contra el proyecto del Canal Interoceánico y en el estallido social de 2018. El documental cuenta la historia de cinco mujeres de distintas generaciones involucradas en diversos aspectos del movimiento cívico que demanda libertad y democracia para Nicaragua. Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal, la directora de una escuela rural y activista medioambiental, la joven Gabriela del movimiento estudiantil, Elila, una performer y activista queer, y la poeta y escritora Yoconda Belli. Cindy Regidor conversó con la cineasta Christine Guillard y nos cuenta la historia. Gracias, Christine, por esta entrevista. Con contanos de qué trata la película Las y los Minuscules y cómo nació esa inquietud de filmar en Nicaragua. Desde 2008 he estado involucrada en varios proyectos en Nicaragua. Entre otras he grabado una película que se llama Cochiza al lado del volcán Concepción en Ometepe, en el gran lago Kozibolka, con la comunidad de la isla y con la comunidad campesina. Y acababa de terminar la película en 2013 y la gente de allá, los amigos de allá, empezaron a recibir cartas de posible expropiación, porque Ometepe se encuentra en la ruta del gran canal interoceánico que iba a pasar a través de las tierras indígenas, las tierras campesinas, el gran lago, el bosque y todo. Entonces era una hora de destrucción total, catastrofe ecológica. Decidí irme para probar entender mejor lo que estaba pasando, saber lo que la gente había entendido o oído de ese gran proyecto. Y naturalmente me quedé con ellos, pero sin jamás sospechar la magnitud que iba a tener su lucha más tarde a nivel nacional, cuando llegó el levantamiento de 2018. Nos decían los campesinos, la gente tiene que decir algo, la gente tiene que salir de su casa, la gente tiene que protestar. Y tres semanas después el pueblo era en las calles, cientos de miles de nicaragüenses eran en las calles del país. Y la represión fue terrible, con cientos de muertos, principalmente jóvenes. Entonces no podía hacer algo otro que seguir acompañando la lucha. Entonces decidí regresar en Nicaragua en 2018, en junio. La película tiene varios capítulos y varias protagonistas. Contanos un poco sobre eso. El primer capítulo filmamos principalmente con la gente que vive en la ruta del canal y con el movimiento campesino anticanal en sus organizaciones, reuniones, hablando con ellos. El primer capítulo se llama Al borde de la trinchera. El segundo capítulo se llama Somos un volcán y trata del levantamiento. Hemos filmado también con los campesinos y campesinas, con Doña Chica, que nunca lo habíamos sospechado, pero que se volvió el representante de la lucha campesina, del movimiento campesino anticanal. Hemos filmado con los estudiantes, ocupando las universidades en la UNAM, cuando eran allá, probando con mucho coraje enfrentarse con el gobierno, con sus morteros y piedras, solamente enfrente con paramilitares y gente bien armadas y entrenadas. Y el tercer capítulo se llama Exilio, que filmamos con la gente que ya conocíamos durante la lucha y que habían tenido salir del país. ¿Y las protagonistas cómo las escogiste? La maestra, que es una de las protagonistas principales y también activista ambiental, la conozco desde mucho tiempo. Es una persona con una fuerza enorme y tanta generosidad en su manera de también unir a la gente. Y hace un trabajo enorme de concentración política y ecológica, también con estudiantes, también con los campesinos y campesinas. Entonces, era obvio que era uno de los personajes principales de la película. Y cuando inicié con las investigaciones sobre la cosa del canal, rápidamente encontré con una chica y también tenía su lugar en la película muy naturalmente. Primero solo como la representante local de su movimiento y después hemos seguido su personaje todo, durante toda su evolución hasta que se volvió en la representante del movimiento y en un personaje público muy fuerte. Pero no estaba buscando líderes. Siempre me alejé de los discursos públicos, de las narrativas dominantes. Me quedé todo el tiempo con la gente que conocía. Y también los estudiantes, cuando los encontré de nuevo en Costa Rica, en su exilio. ¿Y cómo fue filmar en el contexto de la represión en Nicaragua en 2018? El primer capítulo de la película lo hemos filmado con un equipo de Bélgica, con material que habíamos preparado y todo. Y cuando vinieron los eventos de 2018 no era posible entrar en el país con equipo y material y todo. Entonces conocí a mi amiga Leonor, colaborador, que es socióloga, cineasta, cinematógrafa. Día a día no sabíamos qué íbamos a filmar, qué íbamos a encontrar, teníamos que hacer todo escondido. Pero creo que aprovechamos del gran desorden para pasar invisibles. Pasamos así, discretas, en todos los lugares, con nuestra intuición. Bueno, ya se ha presentado la película en diferentes países. ¿Dónde y cuáles han sido las reacciones? Mucha gente después de la película se sienten conmovidos, furiosos. También muchos de ellos empiezan a buscar informaciones sobre lo que está pasando y lo que está pasando ahora mismo, porque mucha gente no lo sabe. Y también hay gente que después de ver la película a veces se unen a grupos solidarios, a acciones de solidaridad. Creo que tenemos ahora que no podemos hacer mucho, entonces tenemos que utilizar todos los medios posibles para que esa historia sea escuchada y se comparta en todo el mundo. ¿En cuáles países se ha presentado hasta ahora? En Italia, en Francia muchas veces, en Francia ya, en Bélgica muchas veces. Pero es el inicio de su gira en festivales. Y ahora se presenta en Costa Rica. ¿Dónde se va a presentar aquí en Costa Rica? Tenemos el estreno en el Cine Magali el domingo 19. Soy súper feliz porque vamos a tener con nosotros a los protagonistas de la película y mucha gente de la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica, entonces para mí es una proyección súper importante. ¿Y en Nicaragua cuándo se va a presentar? No se puede presentar ahora, es imposible, pero cuando la vamos a presentar allá va a ser una celebración increíble. ¿En línea estará disponible en algún momento para verla? Hasta el momento no, porque como la película está iniciando su gira, no podemos ponerla en internet, también por razones de seguridad. Pero espero que un día todo el mundo la pueda ver. Es injusto que los nicaragüenses no podían verla. ¿Y cómo ha sido el reto de filmar este documental? Casi que en tiempo real y con un final irresuelto. Por lo menos el final al que uno está acostumbrado, ¿no? En donde hay tal vez alguna resolución. Pero en este caso vemos que es una rebelión, una insurrección, un movimiento colectivo que no ha logrado todavía su objetivo, que es un cambio. Se siente en la película que estamos en el momento presente, que vivimos lo que está pasando con la gente que estamos filmando y que lo estamos haciendo juntos, juntas. La gente pensaba que los jóvenes no tenían conciencia política. Y encontré, también los campesinos y los jóvenes, encontré a gente muy humilde, muy inteligente, muy curiosos, muy generosos en su manera de compartir conocimientos y herramientas para desconstruir las manipulaciones del gobierno. Pero al momento en que las cosas ocurrieron, entonces la película, y para mí me siento muy honrada gracias a la película y a la confianza que compartimos, de haber podido sentarme con la gente y escuchar a sus conversaciones durante horas, y entender cómo se construyen los pensamientos y las reflexiones de cómo vamos a luchar, cómo podemos luchar, cómo podemos unirnos para tener un impacto. ¿Y tenés pensado volver a Nicaragua para filmar cuando este colectivo logre el cambio que busca? Sí. Ahora creo que nos queda fe. Debemos construir, seguir construyendo, y hablo sobre Nicaragua, pero hablo de nuestras luchas también, que debemos seguir construyendo nuestro poder político ciudadano. La lucha tiene sentido y aunque la situación es tan difícil en Nicaragua ahora, con los presos políticos y las violaciones de los derechos humanos y la imposibilidad de tener organización política o social o educativa, no hay posibilidades más con las cancelaciones de personalidades jurídicas. Entonces no hay posibilidades de ser juntos, pero tenemos que seguir juntos. Y la lucha en Nicaragua no es una lucha local y tenemos que seguir construyendo nuestro poder político de ciudadano.